El hombre que yo amo tiene algo de niño, la sonrisa ancha, tierna la mirada, tiene la palabra de mil hombres juntos, es mi loco amante, sabio inteligente. El hombre que yo amo no le teme a nada, pero cuando ama lo estremece todo, guerrero incansable en busca de aventuras, tiene manos fuertes, cálidas y puras. El hombre que yo amo sabe que lo amo, me toma en sus brazos y lo olvido todo, él es mi motivo, es mi propio sol, él me da alegría.